El Velódromo del Parque Municipal El Velódromo del Parque Municipal vuelve a recibir a los estudiantes en sus días con los festejos tradicionales organizados por la Municipalidad. Caspar Provera nos comenta los detalles. Muy bien, hoy precisamente 21 de septiembre se celebra el día de la primavera y el día del estudiante. Vamos a realizar la jornada habitual que se realiza durante todos los años, la jornada de la primavera en el Velódromo del Parque Municipal. De acuerdo, obviamente, a las restricciones, según la pandemia, por supuesto, hay algunas medidas que vamos a contemplar, por ejemplo, como la restricción de gente, la capacidad limitada y esas cuestiones, digamos, como para ver bien sujeto al decreto y cumplir esas normas. Los estudiantes, bueno, obviamente se van a acercar en algún momento de la tarde. ¿Con qué actividades se van a encontrar allí? Así es. Bueno, en cuanto a los estudiantes, obviamente que se consensuó lo que es las entradas, porque vamos a entregar, perdón, entradas anticipadas, entregamos, para que los centros de estudiantes la puedan gratuito, de manera gratuita, entregar a sus alumnos en sus respectivas instituciones, con un aforo de 1.750 personas alrededor. Dentro de lo que es el velódromo, vamos a contar con juegos, van a estar participando 5 DJs a lo largo de toda la tarde, para, obviamente, poner música, sorteos, premios, y, bueno, todas las actividades que se llevan a cabo en lo que es la jornada del día de la primavera. Gaspar, ¿cómo podrías evaluar vos, bueno, como organizador de lo que ha sido el evento, el poder llevar finalmente a cabo una cuestión que ha sido tradicional aquí en Cañada de Gómez, en otro contexto, ¿no? Sabemos que el año pasado, bueno, no hubo jornada de primavera tal como la conocemos, hubo otro tipo de iniciativa, esta vez se retoma, pero también teniendo en cuenta que seguimos bajo contexto de pandemia. Así es, bueno, el año pasado se realizó la jornada de la primavera, pero mediante redes sociales, una jornada de la primavera virtual. Este año, de acuerdo, obviamente, a que, bueno, las vacunas fueron avanzando en lo que es la población, y que hay un poco más de libertad en esta cuestión, lo que tiene que ver con la pandemia, y un poco las cosas un poco más liberadas, decidimos realizarlo para que los chicos, siempre, digamos, para la felicidad de nuestros estudiantes. Así que, por eso decidimos fijarnos lo que tiene que ver con el decreto, pero no dejar de hacerla, digamos, en lo que es, digamos, el decreto vigente a lo de la pandemia.